Reforma 1. Reconocer a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Reforma 2. Derecho universal a la pensión de personas adultas mayores y discapacitadas. Reforma 3. Becas para estudiantes de pocos recursos en todos los niveles educativos. Reforma 4. Atención médica integral y gratuita a todos los habitantes de México. Reforma 5. Que las personas trabajadoras y sus familias puedan ser dueñas de sus propias casas. Reforma 6. Prohibir el maltrato a los animales. Reforma 7. Proscribir en el territorio nacional en extracción de hidrocarburos mediante el fracking. Reforma 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Reforma 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Reforma 9. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada. Reforma 10. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. Reforma 11. Salario para maestras y maestros de educación básica, así como el de policías, guardias nacionales, marinos, soldados, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores adscritos al Seguro Social. Reforma 12. Revertir las reformas de pensiones tanto la aprobada por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta por Felipe Calderón 2007, porque afecta injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Issste. Reforma 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Reforma 14. Jornal seguro, justo y permanente a campesinos, como sucede en Sembrando Vida. Pescadores y campesinos seguirán recibiendo apoyos de producción para el bienestar. Reforma 15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinadas al transporte de carga. Reforma 16. Reducción de los recursos destinados a los procesos electorales y eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales. Reforma 17. Jueces, ministros y magistrados serán elegidos de manera directa por voto popular. Reforma 18. Adscrebir la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional para evitar que se corrompan. Reforma 19. Convertir la austeridad republicana en política de Estado. Reforma 20. Eliminar los órganos autónomos. Que le devolvamos a la Constitución del 17 toda su dignidad, su humanismo y su grandeza.